de verdad es mi brandon claro que sí es que sus labios son como distintos pero a ver dile que me digan algo por favor a ver y tú qué haces hermano bueno yo estaba aquí donde la prometida viendo si necesitaba algo sí sí pero tú tú no puedes pasar porque a ver tú no puedes ver a la prometida antes de la boda eso es de mala suerte y tú lo sabes tranquilo tranquilo yo lo que voy a hablar con ella pero no la voy a ver no no quiero que yo estaba ahí yo me aseguré de que no sentaron nada yo sé que de mala suerte pero permiso que no puedes pasar es que yo tengo que confesarte algo que lo que pasa mira yo entré a ver si yo se me necesitaba algo y ella aprovechó y me besó yo la verdad tenía que decir pero porque no podía cargar con esta culpa pero no vayas a ser una locura yo estoy cuidándote yo le permiso tú puedes conseguir algo mejor de verdad permiso a ellos mary por favor explícame qué es lo que está pasando brandon no me puedes ver así mi amor sal por favor es de mala suerte mire ya salto por favor déjame hablar algo con ella pero mi amor qué está pasando qué está pasando o qué diablos tú me haces eso justamente antes de nuestra voz pero mi amor por qué me hablas así qué pasó ya hice mi trabajo así es que dame lo que me prometes gracias como siempre fue un placer hacer un beso qué pasó explícame esto dime tú qué fue lo que pasó porque en ningún momento yo te he besado porque tú tienes la boca así pero brandon si eras tú que estabas aquí justo justo ahora o sea a qué te refieres besaste a mi hermano a tú que a mi hermano lo besaste a ver dando pocas horas para nosotros casarnos mire ya me tenía los ojos tapados no no sé qué pasó pensaba que era o sea pensaba que eras tú brandon y tú no siente porque yo tengo barba yo no tiene no me percaté de eso mi amor de verdad no es lo que parece te lo te lo juro que no es lo que parece claro que no porque es lo que yo vi y la prueba están en brandon de verdad perdóname mi amor no no es lo que parece de verdad brandon perdóname por favor que te perdone a ver mireya dile que tú me tenía los ojos tapados que está malinterpretando las cosas dice que me besé con su hermano es verdad es claro que no lo que pasa es que tú eres una facilita y de verdad te recomiendo que mejor ni te cases con ella mireya pero o sea cállate estuve al punto de creerte y caer en tus trampas mireya pero por qué mientes dile la verdad dile que la verdad verdad no vale la pena que te cases con jasmer la verdad es que te desconozco pero mireya por qué haces eso brano y mamá yo te puedo explicar todo lo que pasó de verdad no no tienes que poner así hermano señor 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 mire tú ahora dime tengo algo que decirle de verdad mire yo sé toda la verdad y no me interesa no me digas nada señor pero yo puedo explicar la situación cómo fue verdaderamente qué pasó a ver de todo a ver a ver a ver ya ya sé por dónde vienes solamente quiere estar de chismosa estar averiguando cosas que no te importan y si tú vas a estar en esa vida mejor deja este trabajo y búscate otro mira tú sabes que estás despedida lárgate de mi casa pero señor pero que te largues está bien ok venga para sacar a ver mireya porque no fuiste sincera y sincera y le dijiste la verdad a abrando porque no le dijiste que tú me tapas de los ojos y que yo no estaba viendo nada que que todo fue un malentendido por qué de verdad no te has dado cuenta mira brandon es un hombre muy guapo inteligente y necesita una mujer a su altura no a ver mira quita como tú que te refieres yo pensaba que era mi amiga porque lo hiciste pues ya ves que no es que yo no voy a dejar que brano se con un adfc como también a ver buena cínica descarada te me largas que no te quiero ver mireya lárgate ay lárgate adiós tú piden acá o ellos me podemos hablar a ver y tú qué quieres dime mira yo yo sólo quería explicarte todo explicarme qué jordi explicarme qué cómo fuiste capaz también eres un descarado jordi cínico es que yo tengo mira es que la verdad desde que llegaste aquí yo quedé enamorado de ti totalmente y ahora que mi hermano no está podemos darnos una oportunidad podemos intentarlo que descarado eres jordi y la verdad que es tu hermano como eres capaz de hacerle eso a brandon por favor no te me acerques buen descarado cínico lárgate también lárgate y no te quiero ver y ahora qué quiere ay jordani eres tú sí señora pues vino a despedirme porque su esposo me despidió que o sea primero lo de jordi después me cancela y ahora que te despide no no pero esto es lo último mira a ver jordania y qué fue lo que pasó lo que pasa señorita es que yo sí sé toda la verdad y traté de decírselo y no me prestó atención y me votó por eso que es verdad a ver de qué hablas dime mire señora yo grabé todo y sé que no pasó así jordania pero con eso podemos salvar mi matrimonio bien vamos ayúdame wow mi amor la verdad es que me siento súper mal porque aquí tengo todas las pruebas y allá no te creí bueno mi amor tranquilo lo importante es que ya entendiste y te diste cuenta que no era verdad y que yo te estaba haciendo sincera solamente me queda pedirte una disculpa quiero que me perdones pues claro mi amor tú tranquilo todo está solucionado que todo se diga bien y a ti jordani la verdad que a ti sí que te debo la más grande disculpa por como te traté solamente querías explicarme todo y arreglar esto con mi esposa y quiero saber si todavía está la oportunidad de que tú quieras trabajar aquí con nosotros pues claro señor la verdad nunca quise irme muchísimas gracias por perdonarnos no sé si lo has hecho me perdones bueno mi amor y ahora que haremos con esos dos con Jordi y la otra no ya la otra no importa mucho pero para Jordi es mi hermano tengo algo muy bien pensado y miren serias lo que vamos a hacer es oye disculpa Dios madre me dijeron que quería saludar algo conmigo este sí es que estuve pensando lo que pasó entonces quería decirte que lo pensé y tomé una decisión quiero darte una sorpresa a ver ven claro yo encantado ¿ves algo ahí? no no te lo juro no veo nada de nada perfecto un poquito más para arriba para respirar a ver volteate ¿seguro que no ves nada? te lo juro nada de nada pues dame unos segunditos está bien tus labios son un poco gruesos y tienen un sabor distintivo pero tranquilo mi amor que a mi me encanta te gusta mi amor? si si mi amor me fascina a ver te puedes comprar la misma bueno está bien dame un segundo ay que me ha estado ¿te gusta lo que ves? ¿pero que es esto? ¿están locos ustedes? no te gusto a ver jordi es lo mínimo que te mereces después de ser tan descarado y cínico con tu propio hermano por favor eres un descarado ¿y que? nuestros padres siempre le dieron todo a ella y nunca mereció nada este es el segundo loco y tu son gruesos los labios mira cállate la boca pues lamentable el caso como tu dices para ti nuestros padres me dieron todo pero te acuerdo que tu estas trabajando en mi empresa no en la de nuestros padres y si a mi no me interesa nada de eso así mismo como no te interesa de mañana en adelante no te quiero volver a ver en mi empresa en mi casa ni cerca de mi familia así que mira yo me largo ahora mismo exactamente te puedes largar o si quieres seguir comiendo no los quiero volver a ver nunca mas a ver para cualquier pedido adios señor que buen plan gracias todo perfecto ay hola jordania que bueno que te encontramos te encontramos saliendo de la casa y para donde vas voy a hacer unas cuantas diligencias señor ah bueno mira es que te queremos obsequiar esto mira esto es una alcancía que nosotros llevamos mucho tiempo ahorrando y lo teníamos solamente para lo de nuestro matrimonio y como ya el matrimonio se pospuso bueno se va a hacer después pero por el momento queremos regalarte todo lo que hay no señor de verdad es algo que no voy a aceptar porque todo lo que hice fue para ayudar a ustedes en verdad no tienen que pagarme esto de todo el corazón pero jordania es con mucho cariño de verdad tómalo te lo mereces pero si va y lo vayan a necesitar después tú lo necesitamos exactamente yo estoy segura seguro de que tú lo necesitas mucho más que nosotros bueno tómalo lo voy a tomar porque de verdad tengo muchas cosas que pagar y lo necesito si lo sabes saben que mi situación económica no está muy bien y es un honor en realidad darte eso porque gracias a ti pude salvar el matrimonio y mi relación con la pareja que yo amo que es mi esposa aunque no estemos casados muchas gracias de verdad estoy muy agradecida con ustedes y en cualquier cosa que yo pueda ayudarle pues lo haré cuenten conmigo gracias jordania y y y y y y y